se hace para con nosotros señor y no nos cansamos de decirte gracias por los beneficios que usted nos da señor gracias se damos padre, gracias hijo y gracias Espíritu Santo de Dios, amén, amén Isaías 58, 58, 6 ¿cuánto lo tiene? dice así honrando al padre, al hijo y al Espíritu Santo de Dios no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar la ligadura de impiedad en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados en romper todo yugo, no consistí en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar no consistí en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconder de quien es tu propia carne a su nombre, siéntese mire, uno de los puntos de los que nos está hablando la Sagrada Escritura hermano, en Isaías es ejemplo dice que el ayuno, hoy hermano venimos a sacrificar esta carne a romper cadenas, a tapuras hermano dice no consiste más bien el ayuno que yo escogí para desatar ligadura dice, mire hermano romper toda ligadura mire hermano, acá hay un punto cuando el profeta hablaba porque resulta hermano que en el pueblo de Israel ayunaba por diversas razones por ejemplo para preparar antes de recibir un mensaje de Dios ayunaba cuando era anunciado y decían ahí viene el profeta ahí viene un profeta venía el pueblo de Israel y ayunaba dice, para recibir al profeta imagínense número uno número dos antes de cumplir una misión especial de Dios da cuenta hay dos fases muy importantes uno cuando recibían al profeta porque se acercaba al profeta ayunaba y dos por ocasiones especiales dice hermano entonces por ejemplo acá te pongo el segundo paso antes de ir a cumplir una misión especial de Dios da cuenta por ejemplo podríamos tomar hoy en fecha los que son evangelistas en especial para los evangelistas porque los evangelistas cumplen una misión ¿cuál es? ir a predicar el evangelio ¿cómo tiene que estar el evangelista? ¿cómo hacía el pueblo de Israel? ayunaba para cumplir la misión dice, mire hermano ¿se da cuenta? entonces eso nos está enseñando hoy el verdadero ayuno ¿qué es el ayuno? el ayuno no solo voy a venir a huirarme yo venir a quebrantar este cuerpo ahí quedó y y ser religioso hermano que mañana vaya a pecar mañana vaya a hacer lo que usted quiera y su fin de cosas y después otro miércoles se va a ir a consagrar nuevamente no dice el verdadero ayuno es quebrantar todo yugo dice es el ayuno que yo escogí dice Isaías quebrantar y desatar las ligaduras mire hermano en soltar las ataduras del yugo a su nombre recuerdo una palabra que decía Jesús este género no sale sino que con ayuno y oración le decía a su discípulo amén se da cuenta o sea el ayuno es para desatar ligaduras el ayuno es para quebrantar mire hermano se rompe es como cuando usted tiene una roca y tiene un mazo mazo de alma hermanos esto es el ayuno rompe a su nombre cuando lo cree bueno seguimos dice paso dos te dije antes de ir a cumplir una misión especial de Dios también con motivo dice de una muerte de un ser querido para que conmemorar dice imagínese o sea lo que el pueblo de Israel hacía en sus tres fases hermano es importante oiga hermano lo que sigue diciendo para implorar una ayuda de Dios y de cerdimiento delante de Dios también ayudaba al pueblo de Israel o sea para implorar ayuda de Dios es como hoy hermano hoy venimos yo no se cuento de los que están acá vienen y exponen la comunicación con Dios le dicen padre amado esta es mi necesidad padre amado mire hermano no se le recordará usted estuvo predicando el cambio de la ley cuando recordaran ese tema los que vinieron ese día y lo último del estudio yo mencionaba de que muchas personas van con el astrólogo que es el grupo el adivino y otros van al rostro no recordaran eso lo que yo mencioné vale entonces mire hermano acá muchas veces nosotros dice acá mire para implorar la ayuda de Dios es lo que hacía el pueblo de Israel para pedir discernimiento delante de Dios eso ayudaba al pueblo de Israel pero ojo y oído muchas veces las personas en vez de pedir el ayuno a exclamación de Dios lo quieren todo fácil pongámoslo así porque es fácil porque cuando va con el astrólogo el adivino lo primero que dice el adivino es tiene 300 ahí sí pero como usted quiere buen trabajo los que acudieron dice le doy dos más para que sea más efectivo el trabajo imagínese confiando en él en el hombre entonces por eso hermano hoy el arma el arma secreta que maneja el cristiano es no sabe o sea aún cristianos sabiendo cuál es el arma secreta no la usa para edificación que es el ayuno la oración y la vigila la vigila también para quebrantar todo el yugo de su labito la oración es la arma es la comunicación y hablar con el padre ¿cuánto lo cree? a su nombre seguimos entonces el ayuno entonces le estoy dando el significado del verdadero ayuno eso es lo que dice Isaías 58 6 ahora dice en jueces 20 26 y entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios ¿qué hicieron? cuando trajeron Biblia y oraron dice se sentaron ahí en presencia de Jehová ayunaron aquel día hasta la noche ofrecieron holocaustos ofrenda de paz delante de Jehová ¿se da cuenta? punto número uno ¿cuántos de los que estamos aquí a través del ayuno o sea un ejemplo usted viene y le dice bueno padre amado estas son mi necesidad y usted cuida su necesidad padre amado esta es mi enfermedad no es mía es tuya porque es toda condición física tú la quebrantaste lo dice Lucas 4 18 señores fue quebrantado porque hoy estoy en el año de la proclamación amén pero miren hermano lo que dice acá dice que estas personas el pueblo de Israel le pusieron el ayuno a Dios todo el pueblo dice vinieron a la casa de Dios dice miren lloraron y se sentaron delante de la presencia de Jehová ayunaron en aquel día hasta la noche entonces hoy nos vamos a ir hasta las 7 de la noche a su nombre ya se está asustando usted será hermano bien después nos quedamos en el estudio para las 9 a su nombre vaya dice ayunaron en aquel día hasta la noche y dice ofrecieron ofrenda delante de Dios que entiende usted el holocausto ofrenda de paz una acción de gracias a Dios el pueblo se sentó a conmemorar hermano y dar la paz dice o sea la pregunta es cuantas familias de acá están agradecidas con Dios pero mire hermano dice que ellos ofrecieron acción o sea dieron ofrenda a Dios o sea que quiero llegar usted viene sacrifica su sacrificio de ayuno pero aparte ellos dicen que hicieron un culto de acción de gracias especial para Dios una dedicación a Dios la pregunta es cuantos están en acción de gracias no me dieron no se da cuenta los pasos que el pueblo de Israel hacía mi hermano o sea el pueblo de Israel se sometía a Dios el pueblo de Israel caminaba con Dios el pueblo de Israel hermano se centraba en la presencia de Dios y eran hombres de éxito de bendición y hombres de promesa porque hasta la fecha hay promesas para el pueblo de Israel se da cuenta y si la hay para el pueblo de Israel también la hay para nosotros como hijos amados del nuevo pacto cuanto lo creen se da cuenta entonces por eso hay que reconocer hermano realmente lo que la sagrada escritura nos está hablando dice proverbios proverbios 20 27 dice así 20 a 27 se lo voy a leer dice la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre lo cual escudriña lo más profundo del corazón dice se da cuenta mire acá hermano el ayuno hermano mire hermano es una herramienta que Dios ha dejado para que para la iglesia y quien es la iglesia nosotros es una herramienta o sea es una arma puede es una arma de poder hermano que la podemos usar hermano si yo vengo y pongo en práctica le digo padre amado hoy me someto a ti y mire hermano a veces muchas personas esperan que Dios les hable yo he dicho algo la profecía es para edificación una profecía es cuando usted está mal tal vez no mal pero van haciendo las cosas no edificantes y le dice Dios dice Dios ayuno no te equivoques porque como ella se equivocó una vez dice el Señor no te equivoques y luego Dios puede hablar y decir te voy a bendecir solo sé valiente ¿me entienden? ¿dónde se me está captando? entonces hermano dice el ayuno es una herramienta de Dios que ha dejado para su iglesia pero muchas veces nosotros venimos y viene la profecía dice Dios te pide tres días de ayuno si porque como no te has consagrado te dice Dios consagra a su nombre tiene que haber una profecía para que usted se consagra si no no se consagra es lo que le estoy hablando hoy va a venir alguien y le va a decir dice Dios que quiere una acción de gracias y el pastor ya te lo dijo a través de la palabra del Señor pero como eres necio tiene que haber una profecía no está captando así se manifiesta Dios pero estamos hablando del ayuno entonces dice el desarrollo del ayuno es una herramienta hermano que Dios ha dejado para su iglesia dice entonces hermano tenemos que buscar el rostro hermano el ayuno usted sabe muy bien que es cuando le dedicamos la consagración a Dios me entiende y está establecido por Dios hermano el ayuno está establecido por Dios y es una herramienta no sé si ayer el hermano no sé si fue hermano Samuel que en el mensaje decía que el ayuno es no comer no sé si fue ayer hermano o no fue usted que tocó ese tema no me acuerdo pero alguien lo mencionó en estos días si usted va a ayunar es no comer es sacrificar la carne es sacrificar el cuerpo pero alguien decía pero si usted ya viene comido no les dijeron mejor no venga algo así hermano pero no me acuerdo fue el ocho días ah ocho días pero si hermano o sea ejemplo el ayuno el ayuno el ayuno verdadero es eso hermano es darle tiempo a Dios es darle dedicación a Dios hermano yo tengo que vivir con amor con amor con ansiedad vengo a presentarme delante de Dios hermano vince ese es el verdadero ayuno yo vengo a una exposición con el señor y hermano vengo a una relación con mi padre y me vengo a consagrar ¿cuánto se quiere consagrar? que lindo consagrarse hermano fíjese eso es algo amoroso algo real son experiencias que el hombre vive una relación espiritual fíjese hermano mire cuando nosotros nos consagramos nos ayuda para bien fíjese hermano yo le contaba hace ratito a nuestro hermano Edgar que vino hace ratito vaya a estar nuevamente con nosotros lo animamos en el señor yo le decía hermano yo pude ver dos días de procesos fíjese me dice mamá Juana fíjese no es para los tamales es que entregamos la la cama a todos a mirarte que tengo ahí trescientos que sale a pero voy a dar tres cincuenta bueno como sea se los conseguí fue viernes pero el sábado te los doy vaya está bien y resulta hermano que que el sábado pasa que no hicieron cuenta va con ella hasta ayer la mayoría vino ayer y todavía por ahí unos que no han entregado la cuenta y le digo yo el día sábado van a mirarte que y que vamos a comer si yo te di el dinero que me sirve para la comida pero tal vez mañana temprano viene que fue domingo va y pasó el domingo hermano para no cansarlo pasó hasta martes y y el martes y le digo de ayer y que vamos a almorzar en que sea platanito le digo yo ya había visto una ramita de plátano que sea plátano hay que comprar tres frijoles y cinco de pan eso fue mi almuerzo fíjense pero veo un proceso así chiquitito de dos días o tres días pero como hermano uno se trata de consagrar con Dios se lo lleva el viento amén ah pero si usted no está consagrado si ser cristiano así mejor me voy de la iglesia a su nombre o no es así no cree usted hermano entonces por eso hermano todas las cosas nos ayudan para bien pero oiga oiga lo que pasó y le digo yo a mi esposa mire pues le digo yo bueno padre le digo yo del otro lado está este vídeo señor no te he dicho nada ya pasó sábado domingo lunes pero hoy si ya me cansé un poquito la carne ya me agarró hambre no comer bien va pero a las cuatro de la tarde te espero quiero un miradito le digo hoy a las cuatro me vas a abrir las puertas soy tu siervo señor caballo y hermano a las menos diez vino la bendición pero como él les había prometido a ellos un helado tuve que ir a comprarlo va a su nombre cayó la bendición hermano cuatro de la tarde gracias señores y yo me reloje el adicto de a veinte mensajes gracias padre tengo derecho de disfrutar en el ayuno proceso de dos días gracias a su nombre es delicia de leche que también la biblia cuando yo lo hago de leche te dice Jehová a su nombre entonces cuando nosotros nos deleitamos ese es el plan del ayuno el verdadero ayuno es sujetar la carne si la carne no está sujetada le van a pedir y no hay entonces la carne lo que va a hacer es trastearle la mente será que voy a la iglesia será que ya no voy me ha venido un montón y estoy empezando a ir a la iglesia vacío no estoy empezando y todo me viene que hago medita el hombre hermano hay bendición ¿cuánto lo creen? yo se lo digo de experiencia bendición nos sentimos alegres con el Señor yo le he dicho a mi esposa a mi hija porque son las personas que durante 10 años más hemos estado en el ministerio hemos vivido pobreza alegría de todo fracaso pero Dios nos tiene que ir y no nos ha dejado y nunca nos va a dejar amén ¿cuánto lo creen? porque esa es la promesa esa es la palabra el Señor Dios nunca nos va a dejar a ustedes entonces aprendanos hermano aprenda a valorar el proceso aprenda a valorar lo que Dios está haciendo porque Dios nunca lo ha abandonado a usted amén Dios siempre está con usted Él nunca nos deja entonces sigamos entonces este es el ayuno dice quebrantar todo yugo de esclavitud entonces acá dice la Biblia te leí en jueces hermanos 20 ahí estamos hermano o es proverbios proverbios 20 27 dice hermano la razón la que Isaías explicaba del verdadero ayuno era agradar a Dios ¿se da cuenta? es lo importante de conocer cuáles son las características para agradar a Dios al practicar un ayuno es lo que dice el proverbio lámpara de Jehová es el espíritu del hombre ¿se da cuenta? la lámpara de Jehová es el espíritu o sea tu espíritu tu alma el cuerpo es la iluminación de Jehová es la que refleja eso es lo que yo te dije al principio en nuestra introducción cuando tú recibas las administraciones de los dones del Espíritu Santo vas a reflejar los ¿qué dijo? los frutos porque estás obteniendo la donación que es el regalo de Dios los dones del Espíritu y cuando Dios te está capacitando en las operaciones de los dones tú vas a reflejar el fruto ¿me entienden? y eso es lo que está diciendo acá cuando nosotros el profeta Isaías mencionaba acá en el relato y la explicación del texto de lo que él daba es ¿cuál es el verdadero ayuno? es algo agradable a Dios según el resumen va de lo que nosotros podemos sacar el contenido de Isaías lo importante de conocer cuáles son las características para agradar a Dios al practicar un ayuno ¿se da cuenta? entonces dice proverbios lámpara de Jehová es el espíritu del hombre es el reflejo hermano la cual escudriña lo más profundo del corazón ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros venimos y nos estamos capacitando hoy Dios bendiga a cada uno de los que están acá hermano ¿me entienden? porque están poniendo en práctica a uno de los mandatos de Dios ayuno es una de las fortalezas del hombre es una de las herramientas que Dios le da al hombre en esta tierra para obtener fuerza para obtener poder para ser capacitados cuanto lo creen pero si no hay nada imagínese si usted no ayuda hay unos que hay en el refrán hay unos que dicen el diablo ¿qué? los desayunas de ninguno ¿verdad? si la carne desmaya pues y cuando sigue está todo totoreco ¿verdad? si hermano o sea nos tenemos que capacitar la capacitación la tenemos en la Sagrada Escritura donde nos enseña los reflejos de los tesoros hermano y uno de los tesoros que estoy diciendo es el ayuno es el arma el arma secreta que Dios pone una herramienta entonces debemos de practicar nuestro ayuno no solo cuando tengamos ganas no solo porque tengo necesidad no solo porque yo tengo un problema eso si lo hace el mundo hermano yo me he encontrado con gente que no es cristiana y dicen ay pastor yo estoy haciendo mis tres días de ayuno después se alejan otra vez y cuando tienen problemas vuelven otra vez ay pastor estoy haciendo diez días de ayuno solo cuando tienen necesidad no es así el ayuno no es eso el ayuno es ponerlo en práctica es practicar es ponerlo hermano en algo en armonía por eso dice el ayuno es algo agradable a Dios el ayuno hermano es es parte hermano del significado de estar cerca de Dios amén hermano eso significa el ayuno no como te decía hermano es una de las características del ayuno las características es practicar practicar y practicar usted puede hacerlo bien por el gloria a Dios usted dice bueno hoy largo de lunes a miércoles gloria a Dios ¿me entiende? porque es el alma secreta ¿cuánto lo cree? amén y a través del ayuno viene la oración la oración continua es la que es nuestra exposición a Dios es la que Dios abre la ventana en el cronomio Dios abre una ventana y cuando Él abre la ventana porque te quiere escuchar tus peticiones a su nombre seguimos hermanos bueno mire hermano te quiero traducir la palabra ayuno la palabra ayuno en griego significa nestecha que significa obtinencia falta del necesitado carencia de alimento de sustento de comida involuntaria como voluntaria eso significa ayuno en estecha significa en griego te dije antinencia falta del necesitado carencia de alimento de sustento de comida sea voluntaria o involuntaria dice vaya nestecha se compone de dos palabras griegas neo que significa negativo y estecho que significa comer o devorar dice también tiene una relación con la palabra griega nestis que quiere decir no comer imagínense eso significa ayuno no comer no sé si me está entendiendo porque como que le estoy hablando en griego se me desarrollaron los dones de lengua generaciones de lengua ahorita hablando en griego se da cuenta vaya entonces primeramente significa obtenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar al señor se da cuenta ese es el propósito más grande entonces yo vengo agradable a dios como dice salmo 100 ya lo conoceo salmo 100 entrar por sus puertas con acción de gracia pero muchos venimos al ayuno hermano todo así como que hay que empujar aquí en la iglesia a su nombre a ver solo falta que no diga más aquí en la iglesia de los también pase adelante si hermano o sea no sé si me está entendiendo entonces para que no lleguemos a ese extremo tenemos que estar en contacto con dios si miren hermano yo me preocupé mucho cuando se recordaron cuando nos dijeron aquí va a desocupar ahí me puse un poquito a no sé y no es la promesa puede decir a yo si la promesa está aquí a no dije yo bueno hermano si usted venga venganse quienes tienen revelación sueño venganse quienes tienen profecías no se recuerda en la iglesia y pum dios la roba y aquí no se van a vender aquí estamos la promesa es la promesa Dios es la bendición que está fuerte y nadie la puede robar amén la bendición de Dios es de Dios y nadie la puede robar eso es para el Señor hermano esto tiene que ser nuestro concepto por eso usted tiene que administrar ungir esto es mío y nadie lo puede quitar ¿se entiende? esto es mío y nadie mire hermano el otro terreno estaba abandonado ahí lo peleaban por eso últimamente tuve problemas con unos vecinos que peleaban en el terreno que eran los dueños que pasaban a serse dueños y al final gracias a Dios ya conocemos a los dueños y ya los dijeron pongan lámina amén pongan lámina pero imagínense pasó un proceso pero antes de llegar ya yo le dije Señor este terreno mire que es para tu casa de oración porque tu casa de oración es muy pequeña o no es pequeño aquí si ya pensando escuelas aulas de niños y otras cositas que usted cree tiene que ser más ancho yo le digo Señor un pequeño necesitamos un terreno y yo hubo un buen lugar le dije yo todavía no estábamos ahí ahí me sacaban todavía yo soy usted aquí yo soy el sacado por favor me sacaban de ahí y como estaba va a pasar otra aquí va a ser una casa de oración va a ser grande mire hermano ahora ahí cocinamos vamos se da cuenta pero vamos tenemos que asegurarnos lo que somos y lo que Dios nos ha dado amén nos ha dado poder y autoridad entonces pongámoslo en práctica su labio es para bendición y para maldición úselos para bendición amén úselos para unir para administrar úselos para declarar prosperidad hermano porque eso es lo que yo hago en mi vida hermano yo declaro prosperidad aunque usted me dé la potada por atrás le digo bendígalo Señor a su nombre si eso pasa a veces si o no a eso ya me cayó mal el pastor tiene problemas o no hermano cuando exorta a alguien ya es enemigo o no uno se vuelve enemigo a veces es la pena porque ya tuve experiencias atrás hasta mil hasta el arma me pusieron ya varias veces por esas experiencias que pasé porque si una persona tenga cuidado o mire Dios me encontró así 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 ay Dios que problema me está viendo fueron problemas graves entonces a veces yo digo Señor cuando me muestra algo de un Señor será que lo digo o no lo digo digo yo va a traer temor mi hermano pero la autoridad de Dios me gustó una palabra ayer de nuestra hermana pastora Juana Rancho que nos fueron al culto de ayer declaró una palabra que Dios le había dado o no hermano yo salgo con mi compromiso dijo aquí Dios habló y yo voy a hacer lo que Dios me dijo aquí hay autoridad que Dios lo estaba escuchando atrás y soltó la palabra entonces hermano Dios abre a quien y puede amén pero hermano les estoy diciendo hermano tenemos que caminar para Dios esto es el significado del ayuno estamos hablando del ayuno te dije donde nos quedamos hermanos cuando le hablaba en griego le estaba hablando bueno seguimos entonces la palabra abstencia significa especificar de que o que es lo que nos enseña dice o sea el ayuno también es negarse solamente no solo la comida sino tampoco satisfacer la carne oiga con el propósito de ofrendar su carne a Dios está hablando de su cuerpo eso significa anestencia obtinencia perdón es especificar nos enseña que el ayuno también es negarse no solamente la comida dice sino negar o satisfacer o sujetar la carne dice con el propósito de ofrendárselo a Dios mire hermano eso significa amnistencia entonces hermano acá dice la desatar ligaduras de impiedad ese se refiere hay una palabra hebrea que me manda acá patash que quiere decir abrir o completar algo abierto eso significa ligaduras dice abrir o completar algo abierto para soltar para liberar y para echar fuera imagínense eso significa ligadura y eso es lo que dijo un principio Isaías hermano el verdadero ayuno es para romper es lo que le dije yo se da cuenta yo no sé a quien le contaba yo un testimonio hermano ayer cuando me vieron que yo estaba así con la garganta y no salía de ahí hermano y caía y un día le dije yo ya que los hermanos no me administran yo voy a administrar solo si porque el pastor la ministra hermano llega el ministro el pastor solo la presencia de Dios amén pero la imposición de manos la estoy volando en esta tierra entonces le digo señor no estaba bien malo pero bueno cuando hay oración le estamos dando adiós y todo y al final me vine a postrar acá este estivo acá que yo le digo ungí el aceite padre le digo es mi instrumento hoy va a meter cadenas que quiere atar mi cuerpo señor porque son obstáculos porque ya me lo voy a mostrar una visión de la garganta ¿verdad? ungí el aceite me tomé los copitas mi hermano para una gloria que estoy amén tenemos que acantar para más amén porque ya no hermano imagínese entonces hermano eso es lo que está diciendo la ligadura quebrantar quebrantar hermano quebrantar es atar la enfermedad su condición física es atar a los demonios porque eso lo dice Efesios la lucha no es contra carne sino contra ¿qué? principados gobernantes de este siglo huéspedes espirituales dicen mire hermano no excusas que usted no ve las va a ver a través del Espíritu Santo a través de la revelación ¿ya cuenta? entonces eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo entonces anhelos no se quede no diga no puedo no se puede bien la ayuda de Dios se puede lo puedo porque puedo amén que salga amante y adelante en la palabra de Dios eso va a ser nuestro concepto puedo en nombre de Jesús se puede porque se puede hermano lo animo hermano para que sigamos adelante en el Señor no desmague tiene luchas gloria a Dios le está pasando de todo solo diga Señor aquí estoy en mi aquí Señor no le diga Señor quiero más paciencia porque la paciencia significa prueba Señor dame más prueba no le pida más prueba dígale Señor en mi aquí el profeta a Samuel a un David y los profetas ellos fueron sabios cuando Dios le hablaba llegaba aquí estoy Señor tú quieres hacer lo que quieras conmigo puedes estoy en tus manos amén eso significa la palabra en mi aquí aquí estoy entonces haga lo que el Señor quiera amén vamos a orar hermanos acá terminamos nuestro mensaje Dios bendiga a cada uno ya que este es un estudio empezamos no entramos al cuerpo del mensaje todavía solo fue el desarrollo introducción imagínense y se nos ve cuántos 50 minutos bueno Dios me los bendiga los animo en el Señor hermanos ya que Dios bendiga a cada uno de ustedes y hayamos aprendido lo poco que Dios nos dio hoy ven y sigamos adelante hermanos no desmay lo animo en el Señor yo no sé qué es lo que esté pasando usted momento de lucha momento de pruebas su condición física su condición espiritual material pero agárrense de Dios amén porque Dios tiene propósito para nosotros hermanos él no se queda con nada él tiene bendición yo he dicho algo aquel uno quiere cerrar uno si abre tres amén si el cierre la puerta se abre tres mejores ese es el propósito de Dios entonces no desmayen ponemos en el Señor y vamos a hablar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos visto y nos vemos en el nombre todo el Frat Shabón el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo Y andamos Espíritu Santo